Hay dos puntos en la balanza, hay dos opiniones divididas, hay quienes piensan que Nissan es una de las peores marcas de autos del mundo y hay quienes piensan que es una marca responsable, respetable y por supuesto rescatable Nissan es una empresa que ha tenido muchos altibajos, sobre todo en los últimos tiempos bajos que altos pero antes ha venido de muchos altos, antes Nissan ha sido una marca muy buena, capaz de competir en ventas con Toyota en historia con Porsche y muchísimas otras cosas más que han pasado a lo largo de la historia de Nissan es por esto y ha sido tal magnitud y tal nivel de historia que ha tenido Nissan que hasta la fecha, el día de hoy, esa historia prevalece muchachos y no solamente prevalece sino que queda marcada en la mente de las personas de generación, de generación y por eso por más mala que Nissan se vuelva todavía tiene clientes, todavía hay gente que compra Nissan y todavía hay gente que se endeuda para pagarse su Nissan 5, 6, 7 años y ellos felices de la vida pero entonces, ¿por qué es que digo y este título de este video es por qué Nissan es la marca más mala de la historia? pues déjame decirte que hay muchos factores que vamos a ver a continuación el primero de estos factores vamos a ver primero del éxito Nissan tuvo un montón de autos geniales, una fábrica espectacular tuvo el Nissan GT-R, el Nissan 350Z tuvo autos muy bonitos, muy chéveres y por supuesto muy representativos de su época o 90s, 80s y todo lo que tú quieras, Nissan siempre estuvo ahí con un modelo icónico hasta la fecha del día de hoy también podemos encontrar Nissan icónicos, podemos encontrar el Nissan Z que ya vendría a ser como que lo último del Nissan Z lo más malo que Nissan ha hecho en los últimos tiempos con la versión Z, con la línea Z de Nissan que son sus vehículos deportivos y vemos pues como también está decaída la familia Z de Nissan esa es una de las decisiones estúpidas que está tomando en la actualidad pero no se nota todo tan feo, tan simplón y pues sin mucho ahí nada que llame la atención en cambio el Nissan 350Z, el Nissan 370Z, eran autos realmente espectaculares el Nissan Z, así simple como lo vendemos y como lo encontramos hoy en día realmente una depresión al lado de todos los Z que hemos visto antes pero no solamente es los autos deportivos de Nissan, sino también la actualidad de Nissan Nissan tuvo un montón de autos horribles, un montón de autos feos, un montón de autos que te compraba porque bueno, en fin, te alcanzó el crédito o es de los más baratos que encuentras dentro de toda la competencia y muchísimos otros factores de ese tipo gente que necesita trabajar con su auto se lo compraba pues porque el Nissan Versa era muy confiable, muy sencillo mecánicamente hablando era bueno, pero era un auto pues espantoso, feo, horrible que si pudieras, por Dios, comprarte otro auto, te comprabas cualquier auto que puedas encontrar pero lamentablemente solamente te alcanzaba para el Nissan Versa así se fue proliferando el Nissan Versa luego de lo que fue el Nissan Tida que también fue un auto espantoso, pero con muchísimo espacio interior y muy útil esto hace que Nissan en cierto momento de su vida comenzó a tener autos para utilizar no para disfrutar, no para que te sientas orgulloso de ellos sino solamente para tener, para usar y para que realmente funcionara tal cual un auto, punto A, punto B, te moviste y listo pero ahora vemos como es que Nissan está tratando de salir de toda esta basura en la cual se ha metido y está comenzando a mostrar unos autos más bonitos empezaron modificando el Nissan Versa de pasar a ser un auto espantoso a ser uno de los autos más bonitos que podemos encontrar ahora tiene líneas muy afiladas, deportivas, es un auto que la gente se compra porque quiere he visto gente en la calle con su Nissan Versa 2022-2023 es que la gente está comprando porque quiere, porque le da placer tenerlo porque se sienten orgullosos de lo bonito que se ha vuelto el Nissan Versa tanto por dentro como por fuera es un vehículo sólido, es un vehículo que a la gente le gusta y por eso pues aplaudo a Nissan que este cambio que tuvo con el Nissan Versa es de aplaudir luego encontramos a Nissan Sentra el Nissan Sentra también recibió un cambio más grande que el Nissan Versa el Nissan Sentra es un auto mucho más representativo que el Nissan Versa el Nissan Sentra es un auto, tú piezas en Nissan, piezas en Sentra y algo así pues tenía que pasar a Nissan Sentra es un auto mucho más elegante, también deportivo, con estas líneas que le faltaban con la parrilla delantera B-Motion, con los abros de doble tono por dentro está hermoso, es un auto grande, es un auto con mucha presencia así que solamente tienen una motorización el Versa y el Sentra y eso hace que sean autos aburridos porque todos tienen el mismo pinche motor podemos ver por lo menos si darle crédito a Nissan por haber construido un Nissan Versa y un Nissan Sentra bonitos, respetables, simpáticos y que a mí me gustan un montón especialmente en el tema del diseño y todas esas cosas pero también como podemos observar, Nissan tiene una mala fama especialmente, ahora sí hablando un poquito más de su mala fama de vuelta, el tema de la transmisión automática CVT tan pésima que ha tenido la transmisión CVT de Nissan es mala desde donde la vemos viene a partir del año 2010 instalada en el TIDA instalada en la Yuc, instalada en la X-Trail y en muchos otros modelos podemos encontrar que Nissan está tratando de implantarnos, de vendernos, de chantarnos como dicen en Perú, una de las peores transmisiones CVT del mundo Nissan es muy conocida por sus motores resistentes, por sus transmisiones manuales muy sencillas pero cuando se trata de transmisiones automáticas siempre la malogran siempre la frían, siempre meten la pata porque si bien la transmisión automática tradicional, más barata que puedes encontrar por ahí es confiable, ya tiene mucho tiempo de experiencia la transmisión CVT es una transmisión todavía experimental con poleas que se agrandan, que se achican y que hacen todavía una jugadilla por ahí que no es de los más confiables o sea, si la transmisión manual es lo más confiable que tienes más abajo está la transmisión automática en temas de confiabilidad más abajo todavía está la transmisión automática CVT que todavía, repito, está en la etapa experimental está en la etapa después de conocerla y Nissan pues nos metió a nosotros a todo a dar ahí la peor transmisión CVT del mundo la que más perdía aceite, la que más fallaba la que más de códigos de error mandaba a la computadora pues esa es la transmisión CVT que Nissan nos vendía en la gran mayoría o sea, fue tan mala la transmisión CVT de Nissan que pasó 5, 7 años que nos vendieron esta transmisión y que ya pues esto se quedó marcado en la mente de los consumidores y todo el mundo comenzó a decir mucho después de que llegó la transmisión CVT 2.0 de Nissan que la transmisión de Nissan era pésima o sea, tan malo fue, tan cruel fue y tan pues brutal fue el error que cometió Nissan que hasta la fecha del día de hoy ellos saben, ellos saben muy bien que están pagando el tema de haber instalado una transmisión CVT tan mala en los autos que vendieron a millones de personas porque se ha quedado ahí como una mochila bien pesada el tema de que ellos saben que han vendido y que han fregado a un montón de gente vendiendo una transmisión pésima, pésima entonces sí, son dos puntos importantes la primera, nos vendieron autos horribles nos vendieron autos detestables nos vendieron autos que te comprabas solamente porque lo necesitabas abrías tu cochera yías ese auto espantoso ahí estacionado en tu cochera y decías, no lo quiero pero lo necesito algo así estuvo la gente por muchos años con Nissan es por esto que otras marcas tomaron popularidad tomaron popularidad Mazda fue tomando más todavía fuerza Honda ya pues sí, sucumbió y se volvió el rey de todos Toyota porque no había quien le compita Nissan tomando las estúpidas decisiones que estaba tomando junto con sus malos diseños además una agregada, una transmisión CVT espantosa contrataron, ahora me estaba olvidando a Carlos Gons uno de los peores ejecutivos que si bien es bueno, es muy bueno lo que hace y trajo a la vida de vuelta a Nissan comenzó a vender cosas de Nissan que realmente no utilizaban Nissan tenía un programa espacial Nissan quería mandar cohetes a la luna y no podía pagar la planilla de sus trabajadores ni nada por el estilo entonces Carlos Gons comenzó a desmantelar todas estas fracciones todos estos departamentos de Nissan que no sabían para nada y se quedó solamente con los autos alguno que otro negocio que si realmente le parecía ganancia a Nissan es algo evidente pero pues como que los CEO se nublan y no saben qué hacer pues evidentemente Carlos Gons dijo esto no da plata esto no da plata esto no da plata adiós, adiós, adiós quedémonos con lo que sí de plata cualquier cosa que haya de plata nos la quedamos con lo que no, no y pues que Nissan tenga un departamento de tecnología espacial me parecía lo más estúpido pues a él también pero lamentablemente Carlos Gons comenzó a robar millones de millones de millones de dólares de las arcas de Nissan pues con justificación de que estaba tal cosa o que su sueldo era muy bajo al final terminó arrestado, deportado, exiliado escondido, corrido ahuyentado y pues ahorita está exiliado me parece en un país cercano a Japón que no puede pisar Japón y pues por supuesto perdió Nissan credibilidad reputación y dinero por favor síganme en mis redes sociales oficiales Instagram, Facebook y TikTok aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!